En Managua, cada día se vuelve más frecuente escuchar los asaltos contra los cadetes de taxi. En alguno de los casos son perpetrados por los mismos pasajeros. Bosco Gutiérrez tiene 23 años de ser cadete y en dos ocasiones ha sido asaltado. Recuerda que en 2011, un sujeto de aparentemente 30 años de edad le hizo parada en el sector del novillo en el Mercado Oriental. En el transcurso del viaje, el pasajero le sacó una arma blanca, despojándolo de sus pertenencias y del dinero que había obtenido en el turno. Hasta la fecha sigue ofreciendo el servicio, pero de forma temerosa por los incrementos de robos cometidos contra el gremio. El que me asaltó, bien vestido de su pantalón y todo, camisa de vestir y todo. Pero ya cuando se montó adelante, me sacó el cuchillo. ¿Camina siempre con ese temor? Sí, siempre se camina con el temor porque tú sabes que todos andamos en la calle y estamos expuestos a todo. Pero también hay casos más frecuentes que se cometen contra quienes abordan la unidad de taxi a plena luz del día o por la noche. Estudiantes encuestados en el sector de la Universidad Centroamericana UCA aseguran que el temor que tienen a la hora de demandar el servicio del transporte selectivo es cada día mayor por los robos, secuestros e incluso asesinatos contra los pasajeros y afirman que para evitar ser blanco fácil de la delincuencia prefieren utilizar aplicaciones móviles como es el caso de Rai Nicaragua y Aventón, que son dos compañías que operan de la misma manera que lo hace Uber en el resto de países centroamericanos. Cuando venís de fiesta y es tarde, te da esa seguridad. ¿Sentís más seguro usando una aplicación donde es confiable el servicio? Sí, sí, sí me siento confiado. Otros opinan que aunque no han usado estas aplicaciones, pero tienen mayor seguridad que en caso de ser asaltados, la policía localizaría al conductor por el registro que tienen las compañías de sus conductores. Considero que es seguro, sinceramente. ¿Por qué? Porque así tendría también un mejor contacto vivido. Espero que la policía intervenga para que sea seguro, al menos. Un taxi que tenga un registro porque tienes más conocimiento de los precios, la hora, quién te lleva, mientras que ahora con los taxis normales corres el riesgo de que te roben o que te violen si sos una mujer. Recientemente, Amaru Ramírez, director de Istragma, instó a los usuarios a abstenerse a usar las aplicaciones móviles que ofrecen los servicios de taxi por el peligro que presentan. RAI Nicaragua es una de las aplicaciones que brinda este servicio en Managua y desmienten la versión gubernamental al afirmar que no han registrado casos en que los usuarios sean asaltados porque mantienen en registro los récord policial de sus colaboradores. Todos tienen su certificado de operaciones vigente, tienen toda la documentación del vehículo vigente de igual manera y también los conductores tienen todos los documentos que necesita para poder estar afiliado a la aplicación. La Ley 524, Ley General de Transporte, indica que solamente los vehículos y las personas autorizadas podrán ofrecer el servicio de traslado de pasajeros. Sin embargo, las autoridades alertaron que quienes están prestando el servicio de taxi por medio de estas aplicaciones son en su mayoría vehículos particulares, cuando se acordó que los servicios serían solamente prestados con taxis afiliados a cooperativas que están debidamente autorizados por ITRAGMA y la Policía Nacional.